porque hay un sol divino en la ciudad de Buenos Aires para ver buen teatro estamos con él que estrenó después de nosotros estos primeros días de enero una obra con Julio Chávez, Alejandra Fletchner María Rosa Fugasot la verdad, muy potente en la cartelera y él la rompe, Matías Recal bienvenido con nosotros con este aplauso que lo aplaudimos con el teatro Gracias, gracias ¿Qué onda Mati, cómo estás? Muy bien, por suerte, estoy muy bien 18 años, ¿no Mati? Sí Actuas con Julio Chávez Wow, un flash Un flash, ¿no? Para mí sí es, como te decía recién digamos, en ningún momento traté como de igual yo soy medio básica a la hora de trabajar y creo que él hace lo mismo conmigo como de tomarnos como colegas de trabajo y tratarnos a la par Totalmente Digo, que me trate como trata Ale Fletchner y no que me tenga ni piedad porque tengo 18 y lo mismo si fuese una persona mayor y demás como tratarnos por igual porque estamos haciendo lo mismo Padre e hijo en la obra Claro, padre e hijo Tampoco que es después de nosotros El hijo de Oribe es como el subtítulo Bueno, después de nosotros es una obra que estamos ahora en la sala Picasso en Paso de la Plaza Yo soy Federico, el hijo de Juan Oribe que vendría a ser el protagonista que es un chico de 21 años yo tengo 18 que bueno, tiene retrasos madurativos y la obra es una pregunta constante de qué va a pasar con el hijo cuando ellos ya no estén un miedo que aparece en el padre especialmente y que hay una madre que es Ale Fletchner que acompaña esto como poniendo tranquilidad como que ve la vida desde otro lado más tranquila no tan con esta pregunta latente todo el tiempo y la obra está re linda y bueno, vos la viniste a ver y te gustó La obra está buena La escribió Julio con Camila Mancilla la dije, Dani Barone Ellos ya habían trabajado juntos Justo ayer hablábamos con uno de los compañeros que tengo ahí y que decíamos eso el equipo es muy lindo el que tenemos somos pocos es un elenco chico de 5 Mariano Musso no lo nombré que también está Sí y bueno, Mariano, María Rosa y como que la diferencia de edades también creo que hace que todo sea como muy espontáneo y cada uno tiene anécdotas para contar y yo escucho cosas de María Rosa y María Rosa me escucha, claro me cuenta, qué sé yo que actúa con Olmedo y qué sé yo quizás se tomaba un whisky en el camarín con Olmedo y a mí me cuenta esas cosas y... que me lo es loco claro, que hay alguien que uno dice uy, qué lejos estoy de esto porque pasé mil años y que te lo cuente una persona en carne y hueso es divino, no sé y aparte, Mati está buena un poco la historia vos empezaste a estudiar teatro hace relativamente poco Sí, 2017 tres años, ¿no? tenías 15 años un poco contaste tu historia de que no sabías qué hacer no te gustaba ningún deporte tus hijos te mandaron a teatro y dijiste de acá no me muevo más un poco, sí sí, yo soy o sea, venía como viste que, bueno el adolescente es como muy de buscar cosas que te gusten no sé qué y en un momento me había ido muy mal en el colegio y dije tengo que revertir esta situación ¿qué es muy mal? a ver ¿qué es muy mal? muy mal me había llegado ocho materias y me perdí un viaje a Brasil por... por, o sea no, no, no mal tipo llorar por el colegio claro, claro, claro sino yo estudiaba y estudiaba mal porque yo me sentaba quizá tres horas cuatro, cinco, seis a estudiar y le decía a mis amigos no, no puedo y tengo que estudiar y me sentaba en el escritorio y no, no, no lograba una concentración no te concentraba todo el pasaje yo fui con digo, era la única materia que no había preparado dije, la preparo en tres días viste, cuando uno se hace la ilusión hermosa de la rindo voy, me voy a Brasil en cosas las vacaciones que quería viste, que todos los años se hacía y bueno, no desaprobé y fue todo tragedia y el día que era muy trágico yo estaba llorando en la terraza de mi casa y se me ocurre como, digo tengo que revertir esta situación de hacer algo porque estoy hecho un fiacoso o sea, no iba al colegio a mi casa en mi casa me aburría entonces bueno, dije que día empiezo y ahí bueno surgió teatro ¿por qué surgió teatro, Mati? porque, a ver en tres años existe un montón de cosas ahora estás en la obra todo, existe la serie de Tevez y usted muchas cosas ¿por qué surgió teatro? porque a ver estás en la terraza pensando soy fiacoso ¿por qué teatro? porque había muchos amigos que me decían como che, tenés la pasta tenés como la chispa el algo no sé hay algo amigos pero ni siquiera todos mis amigos eran dos o tres algunos te veían algo distinto sí, era como sos un personaje siempre como que tengo muy en mi cabeza sos un personaje 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 bueno y un día ese día yo conocía Ezequiel Sagasti que es mi profesora hasta ahora y mi mamá me pasa el contacto como che, fíjate si querés hablar yo me mandé y le hablé y cuando le hablé me contestó y me puso hola Mati sí, mirá sos muy chico para las clases que damos nosotros no sé qué si querés podés venir a probar y ver qué onda pero era como un abanico de edades tremendo o sea, hacía teatro con, yo tenía 15 y hacía teatro con gente de 55 60 quizás también y en un lado mío que siempre fui como un poco de conectar más con la gente grande no me preguntes por qué ¿de qué signo sos? de Virgo ah, ok me gusta los signos me divierten sí, sí, sí ¿estás astrólogo? te estudio pero me divierte a ver dónde claro, claro no, no, siempre no sé por qué siempre me dijeron que tengo alma para, una cosa perdón Julio Chávez no sé si vos sabés ¿te preguntó el signo Julio? sí, claro él está Julio elige a la gente esto no sé si lo puedo contar bueno, lo voy a contar igual Julio elige a la gente por sus signos ¿ah, sí? mira pero él también sabe astrología Julio sabe bueno, chicos cuando hizo signos la tira en polca no, lo hizo por una cuestión es verdad Julio Chávez te pregunta y te preguntó el ascendente y la luna sí ¿y cuál es tu ascendente? ascendente en Scorpio sí, en Scorpio ¿y tu luna? en Leo en Leo ¿y la tuviste que averiguar para Julio? no, no, no de hecho se dio creo que el otro día lo hablamos así muy casualmente porque él es varias cosas además de actos él es varias cosas Julio Chávez es un artista muy completo muy completo es lo más tiene un estudio que hace es profesor sí, además de eso es artista plástico lo que pinta Julio de hecho hay muchos bueno, hay muchos muchas figuras que tienen pinturas de Julio que Julio les regala bueno, o gente que compra hay una actriz de Hollywood que compró una pintura de Julio que la compró no voy a contar porque tanto no puedo contar pero que la compró cuando Julio se muestra en una de las salas de ahí del Centro Cultural Recoleta no, no, Julio agarrate con Julio Chávez olvidate y aparte pinta y hace como maquetas tiene su estilo aparte ¿te regaló algo Julio ya? sí, obvio es de regalar eso también es un equipo que regala cuando estrenamos hubo regalos ¿qué te regaló? de hecho Julio medio que todos nos regalamos yo de hecho ahora que no regalé nada a nadie no, Mateo hazte las pilas hoy va Mati con el regalo para Julio para conseguirle un canje de regalo claro, algo una remera no, Julio me regaló como un moniquito de madera así chiquito divino de una juguetería que hacen juguetes de madera como para poner el camarín y adornar y María Rosa también un búho así como cositas para meter en el camarín ¿estás solo en el camarín? no, lo comparto con Mariano ahí está viste que la parte del camarín es re linda del teatro cuando uno me encanta empezás teatro porque nos tomamos con la mano hablaremos de camarines de astrología en el teatro con Sagasti había gente de muchas edades no, bueno y él me dice como bueno fijate si querés yo no sé si esto es como muy pendejo para empezar y yo dije bueno voy y pruebo y cuando probé me voló un poco la cabeza fue como wow que onda esto no no fui como preparado para tanta información como que no no me imaginaba lo que como se podía ejercer una clase de teatro como se puede como es una clase de teatro no entendía digo me van a hacer bueno hacer ahora de un carnicero que estaba atendiendo a una señora de un carnicero de golpe había todo un método un algo de sentir de la conciencia de coca yo tenía que estar como que este chabón que me dio salí como drogado viste y ahí me gustó y seguí seguí me encantó y de ahí como que siempre seguí con el mismo grupo y el mismo profesor y bueno y un día nada enganché un casting al principio ese año yo no quería ir a casting todos mis compañeros me decían dale boludo me pasaban por facebook casting era pleno me pasaban me pasaban me pasaban vos tenías 16 15 yo tenía 15 y no no sé yo vivía en Mashuit entonces era como que venía un casting en capital era una fiaca tremenda que no tenía motivación no sé no le importa y se siguió el casting y fuiste al casting de la serie de TV no fui al casting de una peli que se llama Ciegos que ahora está en Cinear si la quieren ver y voy al primer casting así como re random verano diciembre voy con mi mamá me acuerdo desde Mashituc llegamos y quedo o sea al mes dije que onda que se el primer casting hace una peli y justo se da la casualidad todo se conecta con todo en mi corta carrera es como muy loco se da la casualidad que el protagonista de esta peli era Benicio Mutti que Benicio yo lo conozco de más mi hijo de la abuela y Catalina Espineta yo a Beni lo conozco hace un montón y se da que el protagonista era él y él tampoco es que es un actor que hace todo el tiempo un montón de cosas y que era probable es como que hizo algunas cosas pero justo era el protagonista de esa película y llevo yo y Eugenia Levin me dice Mati vos sos de Mayo y si soy de Mayo ah porque el protagonista es de Mayo y le digo ¿quién es Benicio? ah Benicio no no sé qué y se conectó todo como que digo la película la hacíamos dos pibes que ya nos conocíamos justo éramos primos en la película o sea en la ficción nos sirvió un montón y ahí bueno enganché y como que después vino Tevez lo de Tevez fue genial ¿no? el Uru el mejor amigo de Carlitos es re loco el Uru porque ¿cómo fue ese rodaje? porque bueno Carlitos estuvo súper encima del Apache montaron parte o gran parte de todo su sede en fuerte Apache re fue hermoso qué sé yo digamos él fue la experiencia desde lo actoral para mí actor a mí me nutrió un montón me encanta que la gente me sigue como reconociendo el laburo y ya pasó un tiempito estás en Netflix Mati claro sí sí está como ahí está en cada serie ya lo sé la gente y aparte yo pienso que la gente la vio toda viste apenas salió y hay gente que la ve después de meses que está en Netflix claro no y y desde el actoral a mí me nutrió un montón porque es un personaje como fue un desafío viste hacer un pibe que se lo comía la droga un pibe bueno todo lo que es el uruguayo que es que no tenía familia que como una historia muy densa muy dramática acompañada de Caetano que para mí es como uno de los mejores que tenemos en nuestra industria y y nada no la experiencia fue hermosa la verdad y grabar en el fuerte estuvo buenísimo y escuchaste esto de los tiros que decía bueno Vane González vino acá a Jaca también que escuchaban tiros que había un momento de mucha como de mucho miedo y de mucha como a ver qué está sucediendo acá ¿no? sí con el prejuicio digamos fuimos todos creo que todo actor que fue a grabar el fuerte apache fuimos con el prejuicio de uy dónde nos estamos metiendo qué va a pasar pero la verdad que yo me sentía seguro no sé quizá igual yo porque soy una persona como poco miedosa en ese sentido como que no tengo el miedo de uy dónde estoy caminando como que no me importaba si caminaba no sé si tiene que ver con la inconsciencia pero tampoco era que se nos presentaban las situaciones peligrosas en frente de nuestros ojos los vecinos había muchos que yo fui y nos llevaron a hacerle las notas a Carlitos ahí estaban copados también yo un poco lo que vi fue como que estaban revolucionados es que los primeros días era una revolución de hecho los nenes salían del colegio a las 12 y la entera se llenaba de pibitos que iban a la grabación claro pero después es como que uno se normalizó sí se naturalizó ¿y lo conociste a Carlitos? lo conocí pero dos tres veces así un hola y chau ¿cómo estás? y bien pero no nos sentamos a comer una cerveza no no una cerveza no Mati quedate con nosotros vamos a hablar un poco más de la obra quiero que me cuentes que famosos te fueron a ver actores que vos admirás bueno un montón de cosas ¿hoy tenés dos funciones o una? hoy tengo dos hoy la doble hoy la doble ¿viste? el día de doble función es un tema ¿no? lo estoy curtiendo ahora es como que es el segundo film no es el tercer film tercero está bueno no sé es loco que uno sale de la primera como digamos con todo bien power todo lo que transitaste de golpe tenés que volver a estar en neutro para volver a empezar como ese cambio de emociones como que te deja medio ahí bueno ahí está en un rato Matías Recal me cuenta muchas más cosas acerca de esta obra de teatro y mucho que vamos a seguir hablando estamos hablando con Matías Recal están después de nosotros hizo la serie de Carlos Tevez Mati hoy doble función ¿no? la doble función es un tema la doble función es un tema lindo es un lindo tema ¿en serio? es un lindo tema es como el tema A B es un lindo tema está bueno porque o sea digamos no sé qué tal me voy a llevar con la doble función una vez digo que la obra ya la hiciste ochenta millones de veces no sé cómo se lleva la doble función hoy que tengo como demasiadas ganas como de euforia de hacer la obra ¿qué pasa eso? ¿no viste? cuando te levantás con ganas de interpretar el texto de salir a la cancha y como que cada vez uno destraba más en el escenario y cada vez puede jugar más y estar más relajado y no estar tan pendiente de cosas que al principio digamos uno quiere tener todo controlado porque no estás tan seguro en las primeras funciones uno no juega no es como que estás un poco atado al texto ¿viste? como que todavía no te relajás y cuando creo que cuando empezás a relajarte y disfrutás es hermoso ayer fue a verla Paola ¿no? Paola Krum Paola Krum que es discípula de Julio estudió toda la vida con Julio yo no sabía eso sí, sí, toda la vida contame un poco que te dijo Paola o esto de la devolución de los actores que vos decís uy, yo te veía cuando era chiquito te admiraba mucho sí ¿sabes qué? antes me pasó de hecho tuve un momento cuando era más chico que era muy cholulo no sé por qué me he sacado fotos con gente que conmigo y con tempo y me saqué como 10 fotos y en diferentes festivales y casi que lo veían y sacan en la foto y hoy ya como que no sé eso ¿qué me pasó? es un poco porque estás ahí como que los ve un poco más seguido no, la gente que viene por lo general la verdad que a la hora le gusta, gusta, gusta ¿pero qué te pasó con alguno que un actor que fue que dijiste uy, no, no puedo creer que este esté acá en la platea todavía no me pasó que no puedo creer que este está acá en la platea creo que como está Julio está nada le digo ¿está Julio? claro, como que lo tengo ahí lo tenés ahí lo pude decir cosas porque la obra es de Julio digo, les marca después les comenta algo 80 al parte o... bueno, nosotros tenemos un momento antes de... nosotros pasamos letras siempre antes y hay un momento donde todos podemos hacer un pedido por lo general mucho después de la función no hablamos hablamos al otro día una vez que nos reencontramos en el teatro más tranquilos como que bajo la info y sí, sí, sí todos tenemos nuestro momento para pedir lo que pasó o sea, corregir errores cositas que a uno le ayudan o no le ayudan ¿viste? pero no sé a veces no sé es una decisión actoral a veces y yo se la puedo plantear a Julio como mira pasó esto ayer estaría bueno que nos pase así y sí se habla todo se habla todo se habla y como acá llegaste por audición llegaste por recomendación llegué por casting hice el día de mi cumpleaños el 14 de septiembre tuve esto el día en el teatro nacional ahí a medio metro del obelisco hicimos el casting primero un casting de 20 chicos y después pasamos o sea no sé 10 pasaban al callback ya con Julio el casting cosa que bueno una presión digamos para todos ya para mí el casting hace poco fui a dar una charla con Eugenia Levin que hablamos mucho del casting y bueno la experiencia de cada uno y como cada uno lo que cada uno toma como necesario es una situación de mucha tensión y es una situación donde uno tiene que en 5 o 10 minutos demostrar todas tus herramientas y uno quizás lo quiere hacer todo bien entonces te sobrepasas y es como que tenés que tener un que no te juegue en contra la cabeza como los nervios la cabeza los nervios depende de quien te esté mirando yo siempre digo para mí es como que te mire fulanito o te mire como a mí que estaba su ar estaba mirando digo no importa uno tiene que laburar igual para cualquiera porque también nunca sabes quién te está mirando entonces bueno hicimos el casting y quedé para el callback y me acuerdo que Mariana la que chica y tomaba el casting en un momento me dice bueno vos ya te podés ir como diciéndome ya quedaste para el callback y yo me digo bueno buenísimo me empiezo a cambiar estaba re contento había quedado para el callback y vuelve y me dice no no para para me confundo y vos tenés que pasar de vuelta vos te vas viste y le dice a otro no la puta madre viste como que bueno ya me cambié ya estaba con la cabeza llegando a mi casa viste como otra onda y bueno me puse de vuelta y nos hacían hacer dos escenas y después pasamos al callback y el callback éramos ocho y bueno también ni hablar de los nervios de todo y también era un poco como bueno ya voy a compartir un escenario con Julio Chávez y después allá la experiencia la valió la valió claro digo quedemos o no quedemos después quedamos tres que yo con Tato Cuatordio y con con otro pibe más y los tres estábamos tipo ya está muchachos y como llegamos hasta la final somos tres pasa lo que pase no va a tener que ver con quién es mejor ni quién es peor ni nada es que además son tan relativas ¿no? las decisiones ahí digo no es ni mejor ni peor no sé total no tiene que ver con el físico tiene que ver con el día que te toca a vos podés tener un mal día y estás actuando para vos mal estás bajo de energía pues son miles de cosas mil personas o sea y yo tenía una competencia gigante ¿cómo te avisaron? ¿te avisaron ahí mismo? me avisaron el mismo día sí cosa que no suele pasar ¿el regalo de cumpleaños fue? no porque o sea el callback fue más adelante claro pero sí igual el regalo de qué sé yo la vida claro me dijeron ahí y por lo general suele pasar que los castings te hacen esperar un mes no sé como que uno está con esa incertidumbre un mes ahí te late el corazón y me quedaré siempre me pasa que cuando voy a un casting y como que tengo muchas ganas de quedar todo el tiempo un mensaje en el celular y es tipo debe ser eso no no es eso es mi viejo que está pidiendo Mati la verdad un placer hablar con vos ya nos estamos despidiendo la estás rompiendo en la obra porque la verdad el laburo de Mati es destacable porque absolutamente lo que hace el laburo este chico con un retraso madurativo creo que no creo no como se dice a Josie Franchella tienes una gran carrera por delante así que lo mejor lo mejor gracias por invitarme Leo Scorpio Virgo me encanta una potencia tenés ahí